El reloj de minimap así, eso no sé qué coño hace, pero me lo he equipado, ¿sabes? ¿Quieres saltar ahí? Yo sí Vamos pa' allá, chavales Se puede, se puede Bueno, pues si cae todo Dios, me cargo a Dios y a la Virgen ¿Me entiendes o no? Venga, tú a tu casa, payaso ¡Toro! ¡Cago en su puta madre! ¿Por qué no has caído ahí, tío? ¡Cago en Dios! ¿El qué? ¿Te has dicho? Que si me llego a tirar donde tú, ahora mismo estaría muerto Bueno Pues no, porque me he cargado uno y al otro lo he dejado temblando Pues ahora lo tiraré, el que me dejó temblando Y me dejará temblando Sí, bueno, como se lo explique yo, estoy otra vez aquí Cuchillo otra vez en mano ¡Está dentro, está dentro! ¿Dentro de dónde? ¿De esta? ¡Está abajo, está abajo! ¡Éntrale, rusia conmigo! ¡Está ahí a la izquierda! ¿Qué haces con las putas ráfagas, hermano? No aprendes Pero fíjate, ahí abajo, a la izquierda, a la derecha, te lo pone Pues ya está, loco, ya se lo he explicado A tomar por culo es un arma ¡Toma esta arma, hermano! ¿Cuál? No, si yo tengo buena arma ahora ¿Esta? Sí, tenía una verde, dice Tengo una arma No, no, me refiero a la que la OTAN Tenía la OTAN La tenía roja Bueno, se lo explica el gilipollas Eso por matarme Me cago en Dios Suerte ha tenido Hostia, a ver si esto mata Está luteado este Me pongo en marcha, adelante ¡Oh, tiros! ¡Ao para allá! ¡Hay gente! ¡Joder, macho! ¡Es algo que estoy matando enemigos! Ya, 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 ya Es que me pongo muy nervioso Hay que tomarse la vida con calma Que va Con calma te comen los tontos He parecido escuchar algo por aquí Mira, aquí han matado uno Rayita para el pecho Díselo tú Deja de meter que rayas Para el chaval que se me ha dado que quiere Hostia Necesito una placa, tío Me voy a cagar Mira, otro cuchillo El cuchillo Me llaman Está luteado, está luteado Está luteado, está luteado A uno Pero todo, ¿eh? Ya, ya, ya Y lo peor es que estamos fuera de zona Si ves una bolita en mapa La marcas A ver el mapa este Qué guapo, ¿no? Tengo el minimapa en el reloj Súper rayo Han hecho una misión por ahí, ¿eh? Lo he escuchado Ya, ya, ya Lo sé Me ha faltado una de base, hermano Tenerito, dinerito, dinerito Deberíamos dirigirnos a la zona segura ¿Esto no está detrás mío? Sé que es lo que te gusta No, no me gusta Pero es que si no te tengo detrás o delante Te matan seguro Se me ha disparado desde la cadera, hermano Eh, ¿me ha salido un tío aquí? No, pero que me ha salido en esa esquina Ha sido súper rando No, no, yo quiero mis cuchillos ¿Para qué quiero yo eso? Me la voy a llevar Si al menos te has salgo con ella Pues bien Dinerito, dinerito, dinerito Ma, dinerito, dinerito, dinerito Ma, dinerito, platiti, platiti, dineriti Esto está lo de aditín ¿O no? Sí, no, tú también la has visto, ¿no? Ya la he asado Ha sido rarísimo Mira, mira, aquí hay gente de toros Vamos Bueno, no, que está fuera de zona Lo deteamos y cogemos armas Ya vendrán ellos Que vengan Pero con la cara de estafado Está arriba, tío Voy, 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 voy Pues ya reventa arma, ¿no? ¡Helicóptero! Pues no estaba solo, ¿eh? Pues... ¿Dónde está el otro? Bueno, no lo sé Bueno, te puedo decir dónde está este Este está como un poco, un poco como muerto Ya, ya, ya Me he dado cuenta ¿Me han disparado? Pues sí Yo lo... ¿De dónde? Está arriba del tejado No, 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 no ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Y por la izquierda! No, derecha Bueno, depende cómo mire, ¿sabes? Me cago en Dios La que me ha dado ¡Sin placas! El de arriba ¿Está del tejado, tejado? Sí Entretelo Entretelo, ¿sabes? ¿Qué te crees que tengo yo? ¿Cara de pelota? ¡Guau, guau, guau, guau! Me ha matado ¡Dios, me ha matado! ¡Dios! Está abajo uno, tío En la ventana de abajo Vale, toro Vete y sálvame del tirón ¡Te cae uno! ¡Te cae uno! ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¡Ah, lleva a la Vector Loco, eso crapa en la pared, ¿sabes? La Vector esa mata de tres balas Te lo han explicado, torito Te lo digo ¿No has conseguido pasar la cura? ¿Yo? Sí, me lo he pasado al principio, cabrón Es que la Vector esa Se ha dado un mata de dos balas En verdad, el toro le apunta al pecho ¡Pilla esto! Coño, si es que Ya le empezó a disparar cuando estaba La lupa, la lupa Cuando estaba el tío subiendo O sea, te tiro Ah, bueno, besa por las armas Ya, ya, ya Si la Vector esa Te tira seis balas en un segundo Y tú la tiras seis balas en tres Vale, o sea, tengo unas mierdas de balas O sea, venga, en serio, tío Claro, cabrón, cuando coja sea un momentón Diez balas Vaya puta mierda Pues cuando me encuentre con alguien aquí A esta distancia Si no es con Franco No, no hay ni que Vamos a hacer una cosa Escuchando pasos No, no hay ni que Que dinerito 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 Está todo más looteado Que la madre de Juma Te lo digo Dinerito Dinerito Me está molestando el pelo, tío No veía nada Coge la lupa Ya no está Bravo Bravo Ya no está, tío Una puta lupa que había Para hacer dinero Y la has dejado acabar Loca ¿Tú crees que van a estar ahí? Pues podría Pues mira, hay un helicóptero ahí Ah, pues puede ser Vamos, lootea las casas Dinerito Y me salva Justo ahí Todo perfecto Pero ves corriendo Hostia ¿Qué pasa, Tain? Vale, casi la lío ¿Cuánto vas, Tain? Uno, dos, diez Bueno, va bien, ¿no? Ayudando al equipo No está No está Tío, ¿cómo puede ser que no hay ahora? Soy support Ah, entonces Vas de puta madre La de carry que va Ocho, dos Once, uno, seis Entonces Esa la tiene que ganar Sí Cosí, tío, hermano Ya lo sabes Ya, ya, ya Ya se como va el tema Si no la lían Eso está guay ¿Sabes? Desde el minuto cero Ya se va Ya se va Que se me ha muerto De muerte ¿Eh? ¿Cuánto vas a necesitar Para el filtrate? Pues 500 Están ahí dentro Seguro 100% Ay, hermano ¿Cuánto vas con mando? No Hostia, en la sensibilidad alta No Lo siguiente Para nada Tengo baja No jodas Pero si acabas de dar Un puto giro con el ratón Que es como girar el joystick entero ¿No? No, no Le has hecho perfecto Y súper Súper suave No sé Ha sido como girar Para hacer esto Sí, eso Hostia Vaya Pero si tienes un helicóptero encima Ya no Era el helicóptero Venga Busca los 500 Loco Ahí los tienes En la caja esa que suena Está arriba, creo ¿Y las caderas? Eh, por fuera Mira, dinerito Ya está ¿Ves? Solo hay una cosa mala Que no llegó al armamento Me cago en mi puta madre Vamos Salimos a jugar, chavales Vamos estirando Calenta que sales Calentito Calentito Ya salgo, hermano Dios, que me mata la zona ¿Verdad, eh? Toro, ¿qué hay por ahí para mí? ¿Dónde me he quedado? Hay suelo Sí, sí Suelo casi me voy ¿Verdad? Venga, venga Que salimos Sado, hermano Las cosas van así Ya lo sabes tú ¿Dónde? ¿Qué hacen? Matando Que estoy lejos Este tío no aprende Este tío No aprende Vale A por culo Venga Sus armas para mí, hermano Las cosas van así Bueno, las tienes aquí Aquí hay dinerito Lleva cinco, loco Y yo tres, ¿eh? Y he estado muerto media hora Pues escucha Vente a cogerle las armas Porque son buenas, ¿eh? Estoy yendo, hermano Más equipamiento táctico aquí No, pues ahí los tienes a los Tío, me ha dejado hasta el oro El torito, ¿no? Qué malo Vamos a mano, tío ¿Puedo coger el radar? Ah, ya tengo uno Es un tilico Eh, pues no está nada malo Las armitas, ¿eh? ¿Por qué no has visto un tiro Que le he pegado a la cabeza? A uno y luego al otro Pues la verdad es que no sé Con qué arma quedarme Creo que son iguales Pues escucha, empiezo a decidirte Porque... Pa' ahorita Ahora ya no va de tranqui Aprendí, aprendí Bueno, esta arma La sniper esta Tarda tres años en apuntar Uno, dos Un segundo Desde que le doy Y pega un tiro Y... Y la HDR Sí que pega un tiro Y al suelo ¡Eh, coche por detrás! No les dispares No, no, no Tranquila Ahora sí ¿Lol? Nos ha disparado ¿Lo has visto? No sé Espérate, espérate, espérate Mejor cubrirse ¿Han bajado? Se van a bajar Hombre, pudiera No, no han bajado Enseguido Pa' una, pa' una Ya, ya, ya El sniper este es un poco mierda Tarda muchísimo en apuntar A ver si cae armamento Y cojo el mío Porque este es chusta Pero bueno Mejor que nada Pilla la altura Construyete un tejado Y quédate ahí Claro que no estamos en forma Vale, pues esos Tienen que ir por atrás Esa es buena cosa Nos esperamos aquí En el matorral este Bueno, tú Técnica de seto De wall trap Pero yo diría Que se me ha ido Ese ataque aéreo Me lo han tirado ahí Bueno, ven, avanza Anda No tengo que salir Espérate, espérate Pero los pavos Han ido por el borde Tú dame caso Tú dame caso al toro Que morirlo todos al momento Si le hago caso No salimos del borde Cuando te llames chuchos Venías al rabo Yo Porque esto es una posición privilegiada Privilegiada En el que si están en el momento Que van viniendo para acá Esos tíos Los pavos vienen Esta gran mano Entonces Con estas armas de mierda Pillan por la orilla ¿Quién lleva la OTAN, tío? Es que me cago en la puta Entonces ahora es cuando tenemos seguro Que atrás no tenemos seguro Yo estoy dentro No, no, no Si tú te has ido Si tú te has ido Ahora te matan Y me dices Que si yo no sé Buscar Encima te mirilla fija Esta mierda Del nipper Es que venga O la puta Es que la Es que la Es mi pereza Buena ¿Todo me apoyas? Si Ah, coño Yo no sabes que Lo de dejar a tu novia Te veis un perezo Y yo te apoyaba Bueno Creo que hay que ver Vale Yo te apoyo en todo Vamos, coño Rusea Hay que sacar oro Ojo Lo que me encontré Silencio mortal Ojo Orito Orito Pues este es buen sitio Tú mira por ahí Es que están ni presos Un poco basura ¿Has sido tú? ¿Qué snipper llevas tú? Yo la 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 Esta A ver Déjamela Dale al tabulador Y clica derecho En el arma Vale, me quedo esta ¿La ¿La quieres esa? Sí, porque Tengo doble zoom Yo la uso mucho Vamos por aquí Pero la próxima vez Pide permiso ¿Sabes? Ah, pues me la quedo A mí me da igual Porque la franco en realidad Si eres malísimo Con franco ¿Te han disparado? Sí Desde aquí Desde esa dirección Vale Vente para acá Te cubro Te cubro ¿Quieres venir hacia mí? Ya lo veo Pues márcalo Bueno, espérate que te rusé Estoy yo aquí No, rusé Es tú ¿Está ahí? Por ahí está ¿Puede venir hacia mí? Escúchame Mira el mapa Exactamente El pavo estaba aquí Vale Ven hacia mí ¿Sabes qué? Me dura mi el cuello A la cara El tío va a venir, eh Vale Pues lo esperamos a ver Con putas coberturas Creo que lo he visto No estoy 100% seguro No sé si he visto algo aquí Míralo Está ahí No le dispare Vale ¿No le disparo? No Vale, va a ir por aquí, eh Abajo Vigila a la derecha No mires a mi lado que yo Está ahí Yo estoy mirando ahí Ah, vale Míralo Míralo, míralo Ahora sí Muerto Míralo ¿Qué te pasa por maquinón? Vale, chuparla Crack El gas se está acercando Llevas placas, ¿no? Yo voy full Sí, yo también Full no lleva Vamos a por las armas A ver si puedo coger la mía Toma, coge tu sniper No Yo no, eh No, eh Yo no lo veo, eh Coge tu sniper, eh Te la dejo caer Sí, vale Pero yo no lo veo Yo no lo veo Falcible, eh Vale, cúbreme Bueno, si te cubro Yo no lo veo Ya estaría ¿Viste? Vale, venga Vale Ven, 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 ven Tú seamos la casa ¿Qué hacemos ahí en medio? Mierda, te he cerrado Tiros por detrás Cubre delante si quieres Yo cubro delante A mí no A mí no me han disparado Sí, 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 sí ¿Lo estás viendo? Claro, pero lo estás viendo Se están hinchando, hostia Muerto Este es mío ¿Dónde? Márcalo antes de disparar Ha muerto, ha muerto ¿Se han marcado? Por la montaña, eh Y por la derecha venía gente Creo que también, eh ¿Tiene alguien andando? No sé En el radar no me dice nada Tenemos que avanzar, toro Pues, escúchame Por aquí, por aquí ¡Go, go, 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 go No vayas en riqueza ¡Oh, que no! Si hay que entrar a la zona Aquí por lo menos tu cobertura De matojos Sí, sí La cobertura yo doy aquí la cual Deberíamos dirigirnos a la zona segura ¡Mira, mira, mira! Aquí hay uno ¿Muerto? Están aquí Tengo que meterme placas Cúbreme Vale, está muerto Bueno, bueno Queda nada, eh Quedan cuatro Y están aquí detrás de la montaña seguro Vale, estoy viendo a uno ¿Dónde? Aquí ¿Muerto? ¡Oh! ¡Ah, me te he quedado! ¡Hostia, que hay un C4 ahí en medio! Creía que la mía no estaba cociendo Esta es nuestra, ¿eh, Toro? ¿Estás viendo el mismo que yo? No Eso Ya está Buena, Toro Pues ya estaría, hermanito ¡Qué buena! Pero el último que le he dado yo Que me ha dicho Hay uno ahí a punta Y ¡BOOM! En la cabeza, ¿sabes? Te lo he explicado ¡Qué buena, loco! ¡Eh, está bien! Y nada de campear ni mierdas ¡Hostias! ¡Qué rabia! Bueno, a ver Buena campeada me ha bastado, ¿eh? Bueno, tú para recuperarme, es verdad Si no voy a seguir por ti No, que era bueno, ¿no? Que yo estaba muerto Bueno ¡Sey, seis, loco! ¡Qué bueno! No la hemos sacado Y ya está ¿Vale? 12 kills Victoria Ya vamos la siguiente La verdad es que te la he sacado ahí El último tiro ese que le he dado El tío se ha quedado en plan ¡Hostia! ¿De dónde? ¿Sabes? Que lo he oído chillarito por el micro Animalito que hostia le he dado ¿Italkia? 20wn 215